Al corte de este miércoles 11 de agosto, México acumuló 246,203 muertes por COVID-19. Esto es 727 fallecimientos más que el día anterior, informó la Secretaría de Salud. Asimismo, se detalló que en las últimas 24 horas el país sumó 22,711 contagios, lo que se convierte en la cifra más alta de casos en toda la pandemia en México y con la que se acumulan un total de 3,020,596 casos confirmados.